Un total de 95 estudiantes secundarios se presentaron a la competencia anual Olimpiadas de Matemática, organizada por la Cooperativa Nazaret. Tiene ocho años de existencia y bueno, en aquella oportunidad habíamos evaluado cuál sería la forma de homenajear a nuestros niños y jóvenes y vimos que esta es una manera muy interesante porque les alienta a la competencia, la libre y sana competencia por un lado y por otro lado las matemáticas que siempre es un desafío. Entonces trabajamos con los chicos de la zona pero hoy día vienen de otros lugares ya interesados en competir.